¿Qué pasa, cantito YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Me presento, soy TemaNoloBi, jugador de AWM, el mejor de mi casa, loco, como ustedes saben. Hace unos días reaccioné a un video del top 1 global Denki AWM, loco. Chupapis, estaba jugando acá con seguidores y me invitaron a una sala. Estaba jugando 1 vs 4 para entrenar, en la cual me mataron rápido. Tiro la cabeza y hacían doble cambio rápido. Muy raro, muy extraño. Y después me toxiquearon y se metieron con un gran amigo que es Manolo. Creo que vieron nuestro video. Y a ello nos dijeron manco y todo. Y lo que más da risa es que eran paneleros, cuentas bot. Así que chicos, por favor, necesito que etiqueten a Manolo para darle la elección a estos paneleros. Y demostrar quién es el top 1 global en AWM y quién es el rey del AWM. Si tú crees que con él le podemos ganar, etiquétalo. Y Manolo, te lo digo directamente a ti. Demostraste tu nivel contra mí y esta vez necesito que lo hagas de nuevo, ayudándome y ya no como rivales. Y si chicos, me contacté con Denki para poder ayudarlo contra estos 4 hackers. La verdad no sé si eran hacker o panelero o archivero loco, pero me pidieron ayuda. Yo no soy tóxico, pero quería jugarlo loco. Quería saber cómo es enfrentarse a 4 jugadores a la vez. Ya que cuento con también la ayuda de Denki que es un jugador súper insano loco. Así que espero disfruten del video y ya saben... Loco, por mi casa pasa en auto. No me la van a terminar la flate. La flate. La frase. Espero disfruten de este video, loco. Y ya saben, dejen su like y sus comentarios. Comenzamos con la primera sala. En esta sala yo no hice absolutamente nada. Solamente me hice 11 kills. El que se paró re duro fue Denki. Ahí él se iba bajando el primero con Desert. Vino el otro y le metió un menos 500. Bueno, un menos 495. Igual yo le pegué a uno. Después vino ahí. Pumba, para el lobby. Luego aquí. Aquí se me paré re duro, loco. Aquí andaba modo hacker. Le pegamos el primero. Ellos me querían humillar con UCP, loco. Nos estaban subestimando. Los 4 nos estaban subestimando, mejor dicho. A mí y a Denki, loco. Aquí yo vine y le pegué un amarillo insanity. Toma, le pegamos otro. Y toma, para tu casa, crack. Aquí vino Denki y terminó la ronda con un rojo insano. Aquí venimos modo hacker, loco. Miren esto. ¡Bam! Luego Denki, al mismo tiempo, él pegó un disparo igual que yo. Aquí los 4 se fueron con disparo a la cabeza. Porque luego vino Denki aquí. Apuntó. ¡Bam! Y luego me tocó a mí, loco. Yo vine a modo insano y... ¡Toma, para tu casa, loco! A la bestia, loco. Andaba bien hacker, loco. Ya en esta ronda no sé qué había pasado. Yo creo que sus padres le estaban temando a los cats porque había uno quieto allá. El otro me salió de la nada. Le pegué menos 150. Ahí le pegué uno en la cabeza. Ya venía su compañero. Modo insano, modo rescate. Pero yo venía a asegurarle, loco. Le comencé a pegar puros amarillos. Ustedes saben, los amarillos también cuentan. Y aquí nos lo llevamos. Vino Denki, le pegó a uno. Y aquí terminé la ronda con un 150 al pecho, loco. Modo insanity. Ya en esta ronda, loco. Nos tenían contra la pared, loco. No sabíamos qué hacer. A la bestia, loco. Aquí ya. Ellos como que sí ya estaban jugando como serio, loco. Querían remontar. Loco, aquí se me subió el pin. Yo no sabía ni qué estaba haciendo. Puse una pared ahí. La verdad no sé ni cómo llegué ahí. Cómo salté. La verdad no sé cómo hice eso, loco. Luego aquí intenté tumbarme este. Pero ya yo tenía muy poca vida, loco. Literal, el pana ya me tenía contra la pared, loco. Aquí vine y me la dejó pisada. Ay, loco. Yo estaba con el pin de la NASA. Literal, ahí mira cómo se buggeó eso. No sé ni qué pasó. Pero al final como que me dejó el chaleco y el casco, loco. Como no podían hacer emotes. Eran puras cuentas, bot. Ya en esta ronda yo no estaba haciendo absolutamente nada, loco. Estos tipos estaban muy hackers. La verdad no me paré tan duro en la primera sala. Pero en la segunda me paré re duro con 15 kills. Literal. Aquí vino Denki, se tumbó uno la cabeza. Ustedes saben que Denki es un crack. Así que pues somos puros legales, loco. Ahí pegamos puro amarillo, pero terminamos ganando. Y ya le damos inicio a la segunda sala. Bueno, aún no habíamos terminado esta. Pero ahí le pegó un amarillo. Y ya volvíamos a empezar. Pero para la segunda sala. Uy, loco. Tengo que pararme re duro en esta sala. Porque en la primera no hice nada, literal. Uy, ahí vienen al rush rápido. Uy, le pegamos a amarillo. Uy, loco. Me la volaron. No, 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 no. A ver, toma. Uy, loco. Andamos en insano. Hay que tener un poquito de precaución. Porque como le ganamos en la primera sala. Van a venir más hackers, loco. Se van a activar todos esos archivos. A ver. Uy, loco. No, 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 no. Ya no tengo casco, loco. Si me pegan a la cabeza me muero. Uy, allá abajo hay un... Uy, no, 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 no. A ver, creo que me voy a curar. Uy, por espalda. No, 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 no. A ver, toma. Uy, loco. ¿Le sacamos la cabeza? Está tocado ese tipo. A ver, a ver, a ver. No sé si curarme o ir al rush. Loco, yo voy al rush. Sin nada. Uy, no, 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 no. Uy, ahora sí quiere sin vida. Loco, pero yo siempre voy al rush. Aunque tenga poquita vida. A ver, no, mejor me meto un botequín, loco. No, no, no. Se me vino. Uy, uy. Transportó a la pared, loco. Se traspasó. Y hacker. Uy, loco, se me encerró. No te la creo. Se está curando. Se está curando. Bueno, yo también voy a aprovechar para curarme. Den que ya se tumbó a dos. A ver. Tengo que pararme duro en esta primera sala. Uy, ¿qué sala? Digo, en la primera ronda. Uy, buena. ¡Oh, no! ¡No! A la bestia, loco. Me voy a venir a hacerme mote. Me vino a hacer el mote. A la bestia, loco. Bueno, pero no pasa nada. No pasa nada, loco. No pasa nada. ¡Vamos, Den que! ¡Vamos, Den que! ¡Uy! ¡Loco! Den que anda modo insano. Ok. Nada más queda uno. Vamos a ver qué hace Den que yo. Yo confío en Den que. Ahí, Den que. Uy, loco, loco, loco. A ver. ¡Toma! ¡Uy! ¡Ay, mi madre! ¡Uy! ¡No, no, no! No importa. Mato al amarillo, loco. Los amarillos también cuentan. A ver. Confío en Den que. Confío en Den que. Vamos, Den que. Y vemos a Den que. De izquierda. ¿Qué? ¡A la bestia, loco! Yo creo que el hacker es Den que. Loco, me voy a parar duro en esta siguiente ronda, loco. Porque no hice nada. Tres ricos doritos después. ¡Uy, loco! ¡Me rucharon todo! ¡Me rucharon todo! ¡Ando re manco, loco! ¡Uy! Toma. ¡Uy, amarillito! Los amarillitos ricos. Toma. ¡Pechiza! Muy intenso, muy bien. Y sano. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. A ver, toma. ¡Uy! Le volamos la cabeza. Ven, que está tu tiro. Está un tiro. Uy. No, no estaba un tiro, loco. A ver. Se viene. ¡Toma! ¡Uy! Loco, ando re insano. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Chequen el tiro que me voy a pegar, loco. Miren, 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 miren. Miren este disparo. A ver. ¡Uy! Loco. Ando re otaku. A ver. ¡Uy, no! Le voy al ruch, loco. Le voy al ruch. Tres ricos doritos después. Loco, me dejaron solo de nuevo. Me estoy curando. Yo creo que ya valí madres. Ok. A ver. Miren uno por allá. Toma. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no, no! Estos tipos son re malos. ¡No, ya me voy a abrir! ¡No! ¡No, loco! Vamos a perder, loco. Se lo aplico. ¡Uy! Toma. Uy, loco. Aquí tengo que ir rápido porque... A ver. No, 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 no. A ver. Me callo, me callo. Es que ese cablo... ¡Uy! ¡Uy! A ver, a ver, a ver. ¡No, no, no, no! Uy, pero es que de todos lados me disparan. Ok, 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 ok. Tengo que estar pendiente. ¡Uy, ahí que viene o no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Loco! A ver. Tengo que matarlo porque si no lo mato la voy a la voy a regar. ¡Toma! ¡Uy! ¡Oh, la bestia, loco! ¡Uy, no, se mataron a 20, se mataron a 20, a ver! ¡Toma! ¡Uy! Solamente quedó uno, solamente quedó uno. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Vamos a matar con ese... ¡Toma! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Se me subió el pin! ¡A la bestia, loco! ¡Ya, ya, ya, ya! Yo me voy a ir por izquierda, Denki, ¿tú e irte por derecha? A ver. Creo que ya tiene gente. ¡Uy, no! ¡Me la volaron! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Uy! Fistó un tiro... Fistó un tiro de... De minopil. ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Uy! No, eso era... Eso era la cabeza. No, 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 ya... No, ya, valí, madres. Ya, valí, madres, loco. ¡No, no! Comenzó a hacer emotivo. ¡A la bestia, loco! No, loco, no hice nada en esta ronda ¡Tres capas de Stay! ¡Vamos, Denki, activan los poderes! ¡Pégale, pero pégale una! ¡Loco! ¡No! ¡Ya se lo mataron, loco! Uy, loco, en esta ronda ya nos humillaron ¡Nos vienen a humillar, loco! Uy, se tumbaron a Denki, loco Estos tipos vienen ya re otakus Yo creo que le están haciendo la emotiza Del mismo gobierno, loco A ver Vamos a ir rápido ¡Toma! ¡Uy, Denki! ¡Denki, te voy a curar, te voy a curar, Denki! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Lo curamos, loco? ¡Lo curamos! Vamos a ganar esta ronda, loco Vamos a ganar A ver ¡Uy, buena, Denki! Denki anda insano A ver Tengo que pegarle un disparo modo otaku A ver ¡¿Qué?! ¡A la bestia! Lo Loco Yo tengo miedo allá de mí mismo A ver Tengo que ir a ruchar porque Uy, yo creo que por la derecha me van a disparar No, no hay nadie Tengo que ir a ruchar porque ¡Ay, loco! ¡Toma! A ver ¡Toma! 150 150 Está a un tiro Está a un tiro literal A ver Vamos a rematar Pero Si la punta a la cabeza porque no murió Ok Tengo que Tengo que matarlo al pecho porque si no Si me pongo a buscar la cabeza me van a matar Ok Vamos a ver aquí Toma 150 Toma otro 150 Está a un tiro ahora sí Uy, no, 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 no Lo fallé Loco Los amarillos también cuentan Toma Uy Insano Andamos re insano Ahora sí Viene la remontada completamente épica Le aplico el paso del bot A ver si veo alguno por aquí Oye Ahí viene uno ¡Toma! ¡A la bestia, loco! Es hacker Uy, no Dainkey se paró ¡Uy, no, 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 no! ¡Uy, no! ¡Me rucharon todo! ¡No! ¡Pero ya no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya volé, madres! ¡Uy! ¡Eh! ¡Me quieren matar a Puño! ¡Me quieren humillar! ¡No te la creo, loco! ¡Me están subestimando! ¡Uy! ¡Se tumbaron a Dainkey! ¡No, ya volé, madres! ¡No, no, 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 no! A ver ¡Yo no moriré! ¡No importa que mi cuerpo sea consumido! ¡No! ¡Wakoo! ¡Dame el poder! ¡Uy! ¡Eso fue la cabeza! ¡Toma! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Me quieren humillar! ¡Me quieren humillar, loco! ¡No, no, no! ¡Tengo que hacerla bien! ¡Tengo que hacerla bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, ya volé, madre! ¡Ya volé, ya volé, madre! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Uy! ¡No estamos a uno! ¡No importa si son amarillos! ¡A ver! ¡Me quieren sacar clic, loco! ¡Me quieren sacar clic! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Buena! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Si me matan a puño, loco! ¡Me retiro de Free Fire! ¡Si me matan a puño! ¡Me retiro de Free Fire! ¡Uy! 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 ¡A verdad, verdad! ¡Tienen que usar arma ahora! ¡Porque no pueden! ¡No pueden contra mí! ¡Ay! ¡Uy! ¡Buena! ¡A ver! ¡Toma! ¡Uy! ¡No menos me queda uno! ¡No menos me queda uno! ¡Momente sano! ¡Toma! ¡Uy, loco! ¡Yo lo voy a matar a pecho! ¡Lo voy a matar a pecho! ¡Lo voy a matar a pecho! ¡Toma! ¡Para tu casa, amigo! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vengan para acá, vengan para acá. Uy, ese tipo viene como modo hacker. ¡Uy, no! Yo creo que ya sí, che. No, se activaron los archivos ahora sí. A ver. Uy, vi uno en el árbol. A ver. ¡Uy, no, no! ¡Me la volaron, loco! A ver. ¡Toma! ¡Uy! Ahora siendo insano. Vénganse. Vénganse. Me quería un humillero ahorita. ¡Toma tú, tome! ¡Uy, no, le di! ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy, no, 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 no! ¡Uy, está un tiro! ¡No, no! ¡A la bestia, loco! En esta ronda valimos madre, loco. ¡Vamos, Denki! ¡No! A Denki también se lo durmieron, loco. ¿Qué pasó, Denki? Denki. Creo que nos van a remontar. ¡Uy, no, 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 no! ¡Este tipo lo tienen contra mí! ¡Uy! ¡Uy, no, 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 no! ¡No! 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 Loco, creo que ya perdimos. Creo que ya perdimos, loco. ¡Yo no sé, pero yo lo voy a asegurar con pecho! ¡Toma! ¡Para tu casa! ¡Toma! ¡Uy, loco, no me ha quedado uno! ¡Solamente queda uno! ¡Movimiento y sano! ¡Toma! ¡Uy, loco! ¡Este tipo fue de muy buenas paredes! ¡A ver! ¡Toma! ¡Loco! ¡Ganamos! ¡Le ganamos a los hackers! ¡No me la creo, loco! ¡A la bestia! Andamos re insano. Chicos, espero les haya gustado el video. Ya saben, dejen su me gusta y sus comentarios. ¡Hasta la próxima!